Hay años de presentarse de escenas de Sperman en la televisión. Toca hablar de los que nadie, nadie recuerda. Yo soy Santiago Meizantino y desde Fox Kids hasta la actualidad. Para empezar, más a través de Spiderman y canal y comenzamos. Resulta que, quizás, como una especie de anuncio, la mano de Spiderman aparece en X-Men de los 90. Este episodio salió al aire de solo meses antes de Spiderman de 1994. En la serie animada de Iron Man por el 95, cuando un hacker causa que Homer... No, no es broma. ...la inteligencia artificial de Stark funcione mal, menciona a Peter Parker. En Los Cuatro Fantásticos vemos a la silueta de Ben Rayleigh. Capaz. Es un traje de Spidey Piola, pero que se parece al de Ben. Se parece al de Ben. En X-Men Evolution, dentro del capítulo, en la sala de un ángel, cuando Ángel es vista leyendo el clarín... ...el diario para el que trabaja Peter Parker. Allá, por el 2006, se estrenaba Los Cuatro Fantásticos, los héroes más grandes del planeta. Y tiempo después, Peter Parker tendría su capítulo. Hola, me llamo... Sí, no importa. Ya hablamos de él, pero... Cabe mencionarlo. No sabemos si es Spidey aún. En 2011, Iron Man Aventuras de Hierro nos trae una mención de Cabeza de Red. Se insinúa que es conocido, ya que la mafia lo reconoce, y Hawkeye bromea con sus frases. ¿Quién está ahí? ¿Spider-Man? Un amistoso vecino ojo de alcohol. Es Spidey, en Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. Es un clásico. ¡Corran! ¡Tienen que huir! Verano del 2060. Verano del 2013, Phineas y Ferb lanzaban su especial misión Marvel y Drake Bell en Spider-Man. También aparecen agentes de Smash, Vengadores, Guardianes de la Galaxia, etc. El anime del 2014 es algo de lo que ya hablamos, pero, hey, la historia está buena. Ya en el 2015, y con la voz de Drake Bell, en una peli más que olvidada, peli, serie de cortos, como le quieran llamar, Lego Marvel Super Heroes, es muy completa. Está Shona, Venom, y es genial. Va a tener su propio video, hey. ¿Cuál les gustó más? Comenten cuál sabían que los voy a leer. Mis redes en la descripción. Yo soy Santi, acá me isentino, y los quiero. Adiós. Disgiéndose. No, por Disgiéndose. Ya en el